La semana anterior vivimos una zona de rivales conformada por Fran Carrera, Paris Forever, Lía Mackenzie, Taira Berri y Francisca del Solar Vamos a hacerlo cortito Ya, chao, gracias Creo que me salió mamá mano porque me rebalaban Se levanta y super perdida, pues mueven a la... Lo que pasa es que me giraron, huevona, se me... No te puedes ver, no te puedes ver Ya se había visto tanto, entonces como que no me llamó tanto, suerte de suciera Abrirse de pata y azotarse, eso ya pasó de moda Tú también hiciste un tropical y cuántas veces hay hecho tropical Lo pasé muy bien en esta reunión de las prostitutas del norte Me gustó, aparte que igual le tomaba porque parecía como una bombilla de esos para tomar mate Yo pensé que se iba a sacar también el plumero pero... No sé cómo va el palinqueo en los espejos, alguna wea Noche de día, arrifla putería Noche de día, arrifla putería ¿Cuándo voy a seguir en esa onda? Noche de día, arrifla putería El tema lo hice para el público porque yo sé que el público de repente le gusta sentirse puta ¿Pero se guía en esa onda? ¿Yo? ¿Eh? Yo me sentí que el suelo lo chapean como con aceite de maravilla, huevona ¿Por qué, coche? Era como jirafa recién paría, me sentía con las patitas como así Mi show era en realidad todo bien, no se escuchaba la música porque como la gente está vuelta, loca, estaba histérica Abre los brazos para el lado ¿No sabías tirar una libélula? Una bolilla y un zancudo ¿Quién te asesoró hoy día con tu vestuario tan bonito? ¿Quién te asesoró hoy día con el club? 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 Yo la vi Con ese entero y ese buzo yo la vi No se le veían los cocos Se le veían dos corridas tetas pero no se le veían los cocos Eres un eunuco La cinco Sin coco El traje de la Fran Carrera tenía que por lo menos tener unas patas de elefante Por niña se era onda disco, no era Power Ranger Ella es como la perva de Cardot, como que se peinó y se vino La primera rescatada es Paris Forever Si tú fuiste la más vota y ella tuvo menos votos que tú, le aplaudieron más que a ti Yo con la Paris tenemos distintos talentos Yo me desenvuelvo con la boca Ella con el cuerpo La clasificada es Fran Carrera Tuve aplausos y gritos y con la Lidia era más grito Y la Lidia dijo Yo fui la más aplaudida Me la ponche sumar el panchacullazo y habla ahora Porque vos misma me encerraste en el camarero de maquillaje vos Y me dijiste Yo encuentro que vos fuiste la más aplaudida que a la Fran Carrera Así que este día domingo Junte el miedo Por favor Alvarito, este domingo que vengo Ponerme una cruz ahí al medio del escenario porque va a estar parado ¿Es verdad? Si Y capaz que me queme hasta los 11 Por favor no aire Miren Yo me pregunto ¿Será necesario juntar miedo con esa cara que teníais hoy día? En una reflexión final y de manera muy sucinta Tyra Berry, quien dice que viene a competir y no a causar polémica Nos hará un resumen de lo que fueron los espectáculos la semana pasada Bailaste como el pico Te veías como las weas Te encuentraste como el 8 Y mamá, remate esa peluca que tenía ahí Era un chuapino de zorra africana weona Cuidado con esta académica de la lengua Ya que dicen que las calladitas son las que se tiran los feos más hediondos Y aquí comienza una nueva noche Amigas y rivales El retorno